¡Por siempre los del cariño! Un saludo a toda la gente de la abuela que ya todos quieren tener, un saludo especial. Vamos a dedicar este tema, esta melodía sabrosa dedicada para ustedes, el tema se llama más o menos así, una cumbia con sabor a Colombia. Se llama la cumbia negra, dedicada para toda la gente, Richard y Chabeli, que ya están pasando sabroso en ese programa. ¡Cumbia sabrosa! Son las cumbias que le gustan a la gente de Prado, Cécatepec. Estas son las cumbias molimixeras. Las muchachas van llegando, al ritmo de la cumbiaba, los negros cantando van, negro sombrero de iraca, y abarca de tres puntas. Estamos iniciando, cuando suenan las maracas le dan, esta noche es Rolipix. Estas son las cumbias molimixeras. Con la cumbia negra que me llama pa' gozar. ¡Abrazo! Con la cumbia negra que me llama pa' gozar. ¡Abrazo! 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 Esta noche es Richard TV. Hoy le mandamos un saludo super esencial. Toda la gente que nos sigue y nos escucha. Allá en Chimalhuacán. Esta es una cumbia. Estas son las cumbias molimixeras. Hoy nos acompaña mi carnalita Nancy y su marido. Lo dejó es solo para romperos. Hoy le mandamos un saludo. Ahí debajo, los cachos. Ahí debajo, Nancy, ya voy comiendo. Venga la cumbia sabrosa. Venga ese sabor. Esa es una cumbia sabrosa. Es su aniversario en el sonido. ¡Alvalet! Un saludo super esencial. La música está fuera. Ese tiempo se lo brindamos a la subida tropical atillado. El señor del vino a pello. Del bolo y el bolillo en la familia México. En los sombreros de Iraka. ¿Cómo dices? La marca de tres puntas. Cuando suenan las maracas. Esa es una cumbia sabrosa. Suena los tambores, tu cumpla, que tu cumpla. Con la cumbia negra que me llama pa' gozar. Vamos a bailar. Suena los tambores, tu cumpla, que tu cumpla. Con la cumbia negra que me llama pa' gozar. Se llama la cumbia negra, dice. Vamos a bailar sabrosa. Con la cumbia negra que me llama pa' gozar. Así se llama. Suena los tambores, tu cumpla, que tu cumpla. Con la cumbia negra que me llama pa' gozar. Así se llama. Estas son las cumbias rolimixeras Estas son las cumbias rolimixeras Estas son las cumbias rolimixeras Mira que ya se va Esta noche es Rolly Mix Mira que ya se va, mira que ya se va Se va Estas son las cumbias Rolly Mixeras Así se llama Una pubia con sabor Una pubia negra Se va